Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien Nosotros seguimos en este mod He cambiado el ENB He puesto uno que me tenía muy buena pinta Y vamos a ver si conseguimos hablar con la gente Decía que hay por aquí Túneles subterráneos Por ahí tenemos, vamos a ver Nota principal Confronta con Ricla, es una amenaza Vale, informa a Metellus Averigua quién está Informa a Metellus de Vernon, es la amenaza No sé, yo primero intentaré hablar con el nórdico loco Aquel Mira, aquí hay otro ¿Quién es este? Ulrin Eh, tú no eres el que mató a los bandidos, eh No es cierto, Dios, es que pesadilla debe haber sido ¿Qué quieres de mí? ¿Encontró tu esposo una forma de escapar de la ciudad? Bueno, ella ya no está aquí Es todo lo que sé Quiero saber a dónde fue ella ¿Cómo voy a saber a dónde fue ella? Una mañana Ella se había ido No dijo adiós Y se llevó nada consigo Y ahora nadie deja de acosarme Juzgarme Háganme preguntas como si yo tuviese algo que ver con ello Bueno, no lo hice Ni a nadie le importa que haya perdido a mi esposa Y a nadie le importa que haya perdido a mi esposa Ya se encanta un poco de escándalo Intentar encontrar la forma de salir de aquí también Son todos unos animales ¿Estás ocultándome algo? Te juro que no la he dañado No ha habido Yo la quiero Y si hubiese sabido que se iba a marchar Me habría ido con ella Sinceramente, no sé nada Si vamos de una vuelta a la cabeza La habrá matado Quizás vayó por los túneles del subterráneo Dentro del palacio Y no encontró la forma de salir Pero, ¿por qué se iría de noche? ¿Está involucrada con alguna otra persona? No es que sea asunto tuyo Pero no, no lo creo Ella era fiel, creo Solía escribirme cartas de amor Aún tengo una en alguna parte Pero, aunque se hubiese visto con alguien No habría podido mantenerse en secreto En un lugar tan pequeño Astatia lo habría sabido, seguro Busca pistas en la casa ¿Cuál es tu historia? No veo por qué debo compartirlo contigo Vale La casa de Ulrin Perfecto La casa de Ulrin Vale Tenemos el tipo fiel Como podéis ver Tenemos todo activado Lo más importante Y fijaros 55 60 FPS A 2K La R9 480 Es una auténtica Pasada, chavales Bueno A ver qué nos depara esto Aquí tiene que haber alguna nota La carta La rotación cerrada Esto es un libro A ver J Busca pistas en la casa de Ulrin Vale Pero pistas Que son esta Me cojo la carta Mierda Mierda Creo que la he cagado Porque he robado ¿No? Claro Claro Al robar La he cagado Chavales Al robar Y no le hacemos nada Vale Entonces vamos a cargar No sé si es aquí Probamos Aquí igual ya es Después de haber activado Sí Vale Entonces vamos a cargar Aquí Y volvemos a hablar Con el Paisano este Claro Al robar Vale Aquí estamos Hombre Mirar Por cierto Ahora mejor aún Tenemos a este tipo Por aquí Eh tú Ven aquí Me gusta tu armadura Eh Así que tú eres El que está escribiendo Notas amenazadoras A Vernon Sí Y que ¿Qué vas a hacer Al respecto? Voy a conjurar Un hechizo Que te convierta En la esclava Del placer De Vernon ¿Estás loco? Lo sabías Muy bien Lo he pillado Quiero decir Lo quiero decir He pillado Como que Me han pillado Ya sabes Ya no soy así Y lo dejaré tranquilo Pero aléjate de mí ¿Entendido? Que bueno chaval A ver El El mariquita ¿Cuál es tu historia? Así que mi esposa Desapareció Un par de semanas Y ahora todos piensan Que conozco De alguna manera Vale Entonces hablo con esto Vamos a ver Vale Esto ya lo vimos Vale Ahora a su casa Que era aquí Contigo ya hablé Hello neighbor Vecino ¿Qué tal? Vecino Leerla Leerla Y si la cojo Mierda Cargamos Aquí Si no Hay que volver a hacer todo Me cago en Los pecados Mierda pa' mi Mierda pa' mi Y ahora igual Ya no está el otro Bueno No pasa nada Vamos allá Ah Si que sale Otra vez Venga A ver Macaco Vale Completado Ahora este Hablamos con él ¿Cuál es tu historia? Perfecto Vale A ver si sabemos algo Del paradero de su esposa Perfecto Bueno Perdonad este inicio Un poco atontado Por mi parte Vale A ver Paradero de su esposa Vamos a leer la carta Dice Sé que no te he dicho esto Lo suficiente Pero eres un hombre hermoso Sé que odias estar atrapado Aquí abajo Pero honestamente No me importa Mientras esté aquí contigo Estoy en caza Te quiero siempre Maíz Vale Investigaciones Investigaciones Druemer Investigaciones Druemer En su esposa No hay más No hay más nada Que yo sepa Que yo sepa No hay nada más Eso no puedo robar Ah para Una trampilla Ah Túneles subterráneos Bien Bueno Vamos a ver Igual nos queda alguien más Vamos a dar una vuelta Por la ciudad Y luego podemos Ver ahí Los túneles Casa de Ismar Vamos a ver Que hay aquí Aquí hay una nota A ver que dice esta nota Mi querida Ismar La última noche Fue la mejor de mi vida He intentado decírtelo esta mañana Pero las palabras se me hicieron Un amasijo Y salió todo mal Lo siento No soy Bardo No soy Bardo Tu belleza es como el sol bajo la tierra Yo estaba frío y oscuro Pero ahora me siento cálido Siento como mi cabeza da vueltas Hace mucho tiempo que quería estar contigo desde siempre Te he observado cultivando Y ahora es un sueño Hecho realidad Me ha llevado mucho tiempo escribir esta carta Lo siento si he cometido alguna falta Búlbara Esto es una locura compañeros Esto es una locurita Ahí tenemos agua Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver Busca pistas en la casa de Ulren Sobre la parada de esas pasadas Pues vamos a ir a los túneles Por aquí Por la casa de Ulren Para empezar Venga Vamos a ir a los túneles No sabemos lo que nos encontraremos Pero pueden ser problemas Túneles subterráneos Esto ya es otra parte nueva Esperemos estén Guapas Completado De una escapista De una Vale Barril Zasca Arrascar los pies Por ahí Esquiver Esto se ve oscurísimo Ahí se ve una luz Vale Aquí hay algo A las flechas Y me las voy a quedar El sombrero no Vale Aquí hay Una bajada A algún sitio Vale Si me giro Hay como Un toque de luz Es como allí Que se encienden Tengo que No sé Que puede ser eso Una puerta Tónica de mago Barril Y antorchas Vale El tema Vale Vale Picha brava El skiver Vale Antorcha Y daga De las ortigas Ganos Dios Todo hay Pasadizos Aquí Cuero Y tiras de cuero Vale Muy difícil Espero un momento Si es muy difícil Yo puedo poner Ragoz No No Aumenta la guardia Bolsa Los precios Los precios Y crossis Abrir y cerraduras Ahí Va a ser difícil Bueno Ya lo tenemos Que fallo Ahí está Y aumentamos Ganzúa Esto Y escuma Fuera Sangre Más Sangre Barril vacío Barril vacío Septing Septing Bolsa de monedas Septing Septing Ensepting Y escuma Muy difícil Venga Bueno Bueno Es complicado ¿Eh? Creo que es por ahí No Bien ¿Y qué tenemos? Armadura de conjuración Botas de armadura Ligera 56 Anzúas Barril Flecha Orca Vale Y cogí todo Y aquí Cuero Y placa De piel Vale Bueno Y aquí vamos El comandante Al comercio Honesto Vamos a subir Por aquí Resulta que todo Está comunicado Tenemos el azote De ortigas Ya hemos llevado La sabia Hemos hecho tantas cosas Ya Madre mía Quiere llave Vale Mirar la máscara De Crosis Que la lleva aquí Esa Repilancia Pura Mapa Cámaras Cámaras Requiere llave Bueno Mapa Cámaras De Loki Buah Cientifican los restos humanos En los túneles Oro 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 O sea Septings Que diga Mira Rubí Septings Septings Bolsa con monedas Y estos restos humanos No sé de quién son A ver qué hay aquí Mucho pasta Mucha pasta Mucha pasta Vídeo Tengo que poner el mod Que se rompen las botellas Vale Por ahí cogemos Los septings todos Vamos a ver Identifique los restos humanos En los túneles Subterráneos Vale Y cómo Los identifico No sé cómo Identificarlos Aquí vamos a Alguna parte de aquí Requiere llave De Loki Vale Mapa Bueno Vamos a ir por ahí Vamos cogiendo Todas las moneditas Que Esto es importante Cogerlas Vamos a ver Vamos a ir Hacia el otro lado Ah que evento Padre Eres grande Tú Mira No escape Escapullo Por aquí ya fuimos ¿Dónde está el esquiver ese? Maldito Oh Como escapa El capullo Igual quiere que le siga Aquí que tenemos Bóveda de los enanos Eso es nuevo No Es por donde Entré Sí ¿Quieres que te siga? Ya voy detrás tuya Mamarracho Skiver Además de que voy solo Restos humanos Hay aquí Mira Lo siento por ti Muchacho Pero mira Tienes miedo al fuego Eso Es del otro mod Del Monster mod Que una de las nuevas Completado Identifica los restos humanos En los turnos Muestra Ay Tenía un Collar Es que cogí todo Y ni me Ni me fijé Vale A ver ¿Qué nos dice? Opcional Muestra Ahora el collar De los túneles subterráneos Vale Pero Vamos a seguir Investigando Los túneles Ahí hay una subida Barril Vale Estoy cargado Pero lo que voy a hacer Es Mandarle Ya aquí Odre Y el vino Este Que no sé Si es vino O lo que es Pero por aquí ¿Qué más hay? A ver Mapa Aquí ya no hay nada ¿No? La capucha La caca De la vaca De la vaca La cacola Carne de venado Esto fuera Colgante De oro Grabado Colgante De plata Y esmeralda Guantes Fuera Ragnar Bueno Fuera Por aquí Ya vuelvo Al mismo sitio ¿No? Ah no Esto es nuevo Mapa Si por aquí No he venido Pero por allí Me marcaba la subida Aquellas escalinatas Vamos a ir por ellas Venga vamos por ellas Tan 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 Me gusta mucho Como se ve Este NB Salió hace poco Sinceramente No se ni como se llama Si se como se llama Pero no No me acuerdo ahora Y se ve Que te cagas Y lo mejor No lleva ni resar Ni nada Y hace que el juego Vaya super Que te cagas Porque fijaros 59 FPS A 2K Ojito Al parche Y yo lo veo Muy chulo Casa de Allring Vale Por aquí es por donde bajo Aquí están todos Vale Recojamos la antorcha Y Recojamos ya también La Ballesta No Dejamos la ballesta Y la recogemos Hola vecino A ver Ulrich Hola ¿Es este el collar De tu esposa? Sí Es ¿Dónde encontraste? Lo encontré En los túneles Bajo tu casa Dentro de un esquiver gigante ¿Está muerta? Oh Dios Está muerta No es cierto Necesito verla Por última vez ¿Puedes mostrarme Dónde está? No queda mucho que ver Oh sí Por supuesto Quizá Quizá sea mejor que no No sé si tendré estómago Para eso Oh Dios Todo este tiempo Por favor Al menos Dime Como murió ¿Crees que el esquiver La mató O la cogió Cuando ya estaba muerta? Yo creo que tú La mataste Y dejaste su cuerpo A los esquivers Qué absurdo No tienes nada En Qué basarte ¿Sabes? Que creo que Ya he perdido Bastante tiempo Hablando contigo Fuera de aquí Y aquí ¿Qué me dice? Acción al informe A ver Igual me precipité ¿No? Hombre Aquí hay dos Y esto ¿Quién es? ¿Qué puedo hacer Para ti ¿Qué puedo hacer Para ti ¿Qué puedo hacer ¿Vale? ¿Vale? Nada ¿Y tú? Hola ¿Conoces alguna forma De salir de aquí? ¿Una salida? Oh no Puedo marcharme Primero Necesito encontrar El tesoro De Harval Vale Entonces Jota Opcionar He oído lo que sucedió A la esposa De Ulrin Averigua Quien está amenazando A ver Pero muchas De esas cosas Ya las he hecho No sé No sé Si avisarle A ver No sé Si me quedan Aún Sitios Por visitar Puedan Dos frescos Calas Me queda La casa Del mago ¿No? El comercial Pate en esto Casa de brandas Mapa Vamos a ver Galas Productos De Ivar Casa de Ulrin Túneles Casa de ricas Si me da A ver La Ah Cámara De El erudito Broly Vamos ahí Debe ser Por ahí Arriba Con ese aún no he hablado De Broly El erudito Hola vecino Entiendo que te tenemos De darte las gracias Por decir De todos los aspirantes Hola ¿Cuál es tu historia? ¿Mi historia? Qué extraña pregunta ¿Pero supones Que mi vida Sigue una simple Sencilla lineal En acontecimientos Que pueden resumirse En una narrativa verbal? Bueno Eso es Una tontería Por supuesto Primero La mayor parte Sucedió hace tiempo Que apenas recuerdo Segundo Tendría que asumir Que los acontecimientos Que te doy Serían demasiado parciales A mi favor Lo cual es muy poco fiable Y finalmente Mi historia es ciertamente Mucho menos interesante Que ese misterioso lugar Y bien ¿Tienes preguntas mensatas? ¿O puedo volver a mi trabajo? Solo quería saber Lo que haces ¿Y de dónde eres? Bueno ¿Por qué no lo has dicho? He investigado La historia de los enanos Y su tecnología Y soy originario De Kraggenor En Morrowind ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué puedes decirme Sobre vuestras leyes? Bueno Los enanos Que construyeron Esta ciudad Dejaron inscripciones En la ciudadela Que se traducen Como Los muchos sufrirán Por los pecados de él La investigación Me lleva a creer Que si un solo miembro De nuestra comunidad peca Desencadenará Un evento Que nos matará a todos Yo creo que Semejante evento Ocurrió hace muchos años Y por eso Metelius Encontró la ciudadanía De cadáveres calcinaos Pero a día de hoy Hay muchas preguntas Para las que simplemente No tenemos respuesta Como es Que la ley De los enanos Se sigue aplicando ¿Cómo funciona? Y nunca lo sabremos Ya que nadie ataca O roba a los demás Hasta que no lo sepamos Todos tenemos Que mantener De su buen comportamiento ¿Qué es ese gran orbe Que gira sobre nosotros? Eso es el ojo Eso es el sol Bajo la tierra O al menos Así se citan Los textos enanos Que he conseguido traducir Debo confesar Que no tengo La menor idea De cómo funciona Pero parece Darnos luz Y permitirnos Concibar sabillas Incluso bajo tierra Por supuesto Si bajase de brillar Por cualquier motivo Nos encontraríamos Con un montón De problemas Pero no te preocupes Con tales pensamientos Os juro Estoy seguro De que tenemos Nada de que preocuparnos ¿Sabes algo Sobre los viajes En el tiempo? Viajes en el tiempo Ya sabes Como suele pasar Fue mi gran obsesión Hace años Mi esposa falleció Pensé que si podía Volver atrás Yo me rendía La idea hace tiempo Pero recientemente El YAL me pidió Ver mis notas De investigación Qué raro Que tú también Estés interesado ahora Puedo saber Cuál es la naturaleza De tener este tema Inusual Porque he venido Aquí desde el futuro Y quiero regresar Ah, ya Esto No sé qué decir A eso ¿Cómo puedo decir Esto en realidad? Quizás estés cansado Y emotivo Y necesitas algo De descanso Pero si siempre Disfruto discutiendo Mis teorías Con una mente receptiva Así que te voy a seguir El juego ¿Qué querías preguntar? Si has viajado Al pasado ¿Cómo volverías Al presente? Por amor Al argumento Si te encuentras En esta opción Solo tienes dos opciones Vivir el resto De tus vidas En el pasado O forzar Una paradoja Una paradoja Sabes Supondría cambiar El pasado Para prevenir Los sucesos Que provocarán El viaje atrás Con el tiempo Al primero Pero correrás Un gran riesgo Haciendo esto ¿Quién sabe Cuáles serán Los consecuencias? Algunos dicen Que hagas lo que hagas Volverás de nuevo Al futuro Que te trajo atrás En el tiempo Al primer lugar En un bucle eterno Pero yo Yo creo Que creando una paradoja Volverás de vuelta A tu época original Habiendo cambiado El pasado Para ti Y para todos Los demás ¿Cómo puedo Crear una paradoja? Bueno Digamos que Por amor Al argumento Que realmente Has viajado aquí Desde el futuro Podrías crear Una paradoja En unos pocos Sensiones diferentes Esencialmente Podrías no hacer Nada Para que te Haga perder Los medios O motivación Por ejemplo Llegaste aquí Para conseguir Algún objetivo Lograr ese objetivo Significaría Que nunca estarías Motivado Para abrir aquí Una paradoja O si el objetivo Que te permitió Viajar al pasado Aún está aquí Como una Versión pasada De sí mismo Podrías simplemente Destruirlo Supongo Eso significaría Por supuesto Que nunca habrías Podrías viajar Atrás En el tiempo Otra paradoja Pero hacer esto Podría tener Terribles Conciencias Pero si realmente Eres del futuro Por lo imprompable Que sea Decirme a mí O a cualquier otra Sucederá A continuación Podría tener También Catastróficas Consecuencias Lo que sería Mejor que hablemos De cualquier otra cosa Entonces ¿Alguna forma De salir de aquí? Esa sí Es una pregunta Interesante Personalmente No me ha hecho Ni una salida No Sin embargo Tengo una teoría Es más Una hipótesis Realmente Yo pienso Que si hay Una forma De salir De aquí Los enanos De un nivel De lugar Deben saberlo Pero los enanos Desaparecieron Hace mucho tiempo Cierto Pero podemos Aprender Todo tipo De cosas Sobre ellos A partir De lo que dejaron Escripciones Arquitecturas Reliquias Estatuas Y mientras Descubría Muchas cosas Aquí Hay algunas Partes De la ciudad A las que No he podido Acceder Estoy interesado En el palacio Sobre el lago Desafortunadamente Está sellado Acalicanto Solo un hombre Consigue entrar Y nunca más salió Eso fue Narn Nabus Y no Hemos oído Un extraño Compañero Yo creo que También buscaba Los secretos De los enanos Si encuentras Una manera De entrar Estoy seguro De lo que Contaría Mucho Sobre este lugar Quien sabe Que secretos Podríamos Desvelar Vale Ahora me voy Muy bien ¿Y esto? ¿Duncle? ¿Duncle? Esto Ni se mira Hay libros Enanos Enanos Ta 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 Los túneles Subterráneos Vale Entonces Ahora Cojamos La antorcha Y Mapa Vamos A ver Si nos Aparece Algo más Por ahí Si no Iremos Hablar Con Metilius Bóveda De los enanos A ver La bóveda De los enanos Debe ser esto Pero esta Aquí no hay Productos frescos Aquí es la bóveda De los enanos Vale Pero esto Tiene una pinta Terrorífica Esto como se abre No Aquí ¿Qué tenemos? Casa de honor Vale Productos frescos Cámara del Servicio De Bro Vale Pues entonces Ya nos vamos A ir Por otra puerta Cualquiera No sé Si habrá Salida Por ahí Podemos salir Vale Y salimos Brol Esto no es La de Brol Pues vamos A tener Que ir A hablar Con él Con el Yarla Vamos a ver En el Palacio Abandonado ¿Y dónde Es el Palacio Abandonado? El Palacio Del Lago Será? Ah La puerta Aquella Que había En el Agua Que vi El Otro Día Igual Es Eso Ahí Era Esas Las que Te digo Yo A ver A ver Que pone Aquí Casa Hundida Vaya Mierda Me cago En tu Padre Respiración Acuática O algo Así Que despiste Y Tengo No No Pues Entonces Vamos A salir Mierda Está La Casa Del Lago Tengo No, pero aquí sin embargo no hay nada. Bueno, vamos a ver si podemos entrar aquí rápidamente, echar un vistazo y ver qué hay. Una trampilla. Vale, requiere llave. A ver, no me deja, tengo que salir ya. Vamos a respirar, a atrapar salmón. Bueno, pues vamos a ir a hablar con el Jarl. ¿No? Encuentro un modo de entrar en el palacio abandonado. Vamos a ver dónde es el palacio abandonado. Mapa. Casa del lago. Ahí donde pone cámaras, no sé si estuve. Parece que se está haciendo de noche. Vale. Espera un momento. Ahora no necesito abrir esto. Ponemos nuestro Jelmito. ¿Esto qué es? Túneles subterráneos. Vale. Aquí. A ver si vamos a entrar en otra zona del mapa que no he visto. Un momento. Sí, es. Vale, 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 vale. Hablar con vigilancia no. Buah. Esta es otra parte. Sí, señor. Así sí. Vamos a ver qué hay en los túneles. Otro cadáver calcinado. Hay ahí. Buscar. Liandris. Vale, estoy pesado. Y esto, esto se lo voy a dar a Lidia cuando esté con ella. Pero mientras, vamos a quitarnos peso. Por ejemplo, esto. Esto. Filete de salmón. Pastel. Sopa. Pa. Mira qué. A pesan muchísimo. No sé dónde está Lidia. Bueno entonces, para. Que podemos. Esto fuera. Calavera fuera. No sé dónde está Lidia. Bueno, entonces para. No sé dónde está Lidia. 38, y pesa medio kilo, vamos a quedarnos con la mitad, con 10 nos sobran, quitamos ya bastantes kilos. ¿Qué hay aquí? Rubí. Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay por aquí. Tenemos que hablar con el herrero. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Madre mía, chavales! Me fogonearon de un fogoneazo, o sea que... no puede ser esto. ¡Uf! Telita marinera. Pero bueno, este episodio he muerto tres veces. Telita, ¿eh? Vamos a bajar por aquí. No sé aquí qué pasa, sí, con esto que tengo humedad. Vale. Espera, vamos a volver a ponernos nuestro dielmo de Ingold. Vamos con los túneles. Ahora, ¿dónde está Lidia? Ahí tenemos mineral de oro. Ahí abajo estaría el cadáver. Vale. Vale, el dielmo. Armadura de nana inmaculada. Vamos a coger esto y aquí vamos a hacer lo de antes. Las treinta y ocho las vamos a tirar y me voy a ver... Vale. Pero ahora sí que si tomamos las coles, la sopa de col... ...la manzana... ...vamos a guardar y a ver si puedo con ellos. Porque eso... telita con esto, ¿eh? Ostras, fijaros que... no sé lo que hace, pero... ...qué animalada. No puedo ir ahí. Uf, telita. Entonces, entonces nos vamos. Igual necesitamos poner la armadura esa que encontramos o algo. Hablo con un experto sobre la armadura enana. Vale. Vale. Un experto... Aquí hay picos. Un experto sobre la armadura enana inmaculada. Uf, esto se complica. Vamos a recoger la antorcha... Y... Vamos a ver una cosa... No, aquí no. Aquí. Esto... Habla... Un experto. Y el experto puede ser el herrero. Porque aquí a quien tenemos... Vernum... Ricas... Aquí vi Miranda... Taberna del Centinela Dorada. A ver si aquí hay gente. Si está el... Otro igual me habla. Ahora que están todos aquí... ¡Hola! ¡Hola! A ver, tú. Hola, Gulbara. Esma, tampoco. Que tampoco. ¿Dónde está el otro? Tú. Nada. Hombre, ¿estabas tú aquí? ¡Hola! Vale, nada. No me importa quién seas... No me importa quién seas... No me importa quién seas... Pero presta atención. No me importa quién seas... Hay un orden jerárquico por aquí. Y yo estoy en lo alto del mismo. Después del yard. Así que trata... Trabaja mucho. Y haz lo que diga. O estaría... No me importa quiénes... No me importa quiénes... ¿Sabes? Hablando a la gente así conseguirás que alguien te golpee. Tonterías. Ningún campesino como tú será tan estúpido como para hacer esto, todos saben que romperé la ley de los enanos, así que te hablo a ti y a los otros campesinos como me parece y no hay nada que pueda hacer, lo pillas, ahora vete de mi vista, estoy harto de ti. Nada, y tú, Vitus, nada. Vale, pues voy a ir a hablar con el Jarl, porque tú me cuentas algo. Hola. Vale, y esto... No, no la voy a abrir, no vaya a ser el tema de que se estropee. Vamos a hablar con el Jarl. Tenita marinera, chavalitos. Qué mod más guapo. A ver, ¿y aquí qué tenemos? Ciudad del Cámara de Gol, Cámaras de Lucky. No sé si ahí estuve o no, voy a ir a esta, así que estuve, voy a ir a las cámaras. Y por allí tampoco estuve. Aquí, cámaras. Historia de Cultura de los Drummer. Nada, aquí, cofre, poción, magia, veneno, ligera de alteración. No, no me interesa. Vale, aquí, vino de alto. A ver si no me emborracho. Por aquí, iremos a los túneles. ¿No? Sí. Vale. ¿Dónde estará Lidia? Digo yo. ¿Dónde estará mi querida Lidia? Lucky. Lucky, ay. Oh, una persona nueva. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. O lo que sea que ha dicho que sea. Hola. Así que tú eres el que ha matado a toda esa gente. Te hace sentir como un gran héroe. ¿Cuál es tu historia? Soy Lucky. Aquí me toman como un alquimista y curandero. Siendo honesto, no me importa mucho tratar con la gente o curarlos. Pero no confiaría en otra responsabilidad. Y creo que alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Parece que no piensas mucho en tus vecinos. Oh, no. Me malinterpretes. No es que no me gustan mis vecinos. Es que no me gusta nadie. Estúpido sin... Uy, ya te lo he visto. Como humanos. Pero ¿sabes qué? Al menos aquí abajo la gente se porta bien. Casi siempre. Con la ley de los enanos y todo eso. Me refiero a que las personas siguen siendo unas cabronas. Pero al menos tienen que ser discretos. Nadie es abiertamente violente y nadie me ha robado nada jamás. Acerca de Brandas. Sí. ¿Qué pasa con él? Ha muerto. Oh, ya veo. Yo. Pobre Brandas. Al menos no se fuera más. Y serviría de lección a cualquiera que es pensando en entrar en los túneles bajo la ciudad. ¿Qué le ocurrió? Vino aquí con su pareja llena de palabras altisonantes sobre cómo Stendhal le envió a purgar alguna gran maldad debajo de la ciudad. Ahora ninguno sabemos exactamente qué hay ahí abajo. Pero si hay un gran mal hizo quedar el podero sostener como un bebedor de leche. Todo lo que sé es que nadie con medio cerebro bajaría ahí abajo. No soy un modo de protegerse o sí mismo de la energía que mató al pobre Brandas. Por eso aquellos matan tanto. ¿Conoces alguna forma de salir de aquí? No hay. Este lugar es como una trampa de ver el cierre. Más una entrada sin salida. Sin embargo, podría ser peor. Podrías vivir en la sangrienta Skyrim. Vale. Hasta luego, vecina. Vale. Pues ahora nos queda ver aquello. Que igual es lo que ellos dicen. Que es el palacio. ¿Tú quién eres? ¿El herrero? Hola. Hola. Sobre ricas. No te preocupes. Ya no te molestará más. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Te amenacé con convertirle en una esclava del placer. Estaba aterrorizado. Amigo mío, es hilarante. Me hubiese gustado estar allí para verle la cara. Muchísimas gracias por ayudarme. De nada. Eh, tengo algo que quiero darte. No es gran cosa. Considero lo que has hecho por mí. Pero espero que te guste. Es un anillo que he estado llevando siempre. Yo creo que debe tener algunas propiedades mágicas. Quizás tú puedas darle más uso. No haces alguna nada. Vale. Esto ya lo sabemos. Vámonos a seguir por aquí adelante. Y vamos a hablar contigo. ¡Hola! Sobre esa armadura brillante enana que llevas. Necesito para completar el conjunto. No es mi problema. Dámelo, te mataré y la cogeré. Eso no es esta de la armadura. Porque tú sabes y yo que si el primer golpe caiga nos matará a los dos. ¡Buah! Pues aquí hay más casas. Deglund. 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 No sé quién era este. Vamos a ver. Aquí estará. Escaso. Pequeñas. Oro. Libro. Subida de los Thalmor. Y una nota. Deglund. Deglund. Escribo esto para hacer saber formalmente que te he desedredado. Muchacho mataste el pollo del vecino con una pala. Le oculté esto a tu madre sin comprender muy bien qué significaba o quizás esperando que hubiese sido un accidente. A medida que crecías hasta convertirte en un joven hombre. Hice todo lo que pude para educarte para ser un chico bueno y honesto. Pero tras tu pequeño incidente en la ratonera, el curandero dice que el gran Buine nunca podrá volver a ver con ese ojo. Parece que no es y nunca será tu naturaleza. Me avergüenza admitir que he criado al peor chico que he conocido jamás. Abandona mi casa a final de semana. No eres bienvenida aquí, Alexander. Bueno. Vale. Siguiente casa. Casa de Rastasia. Rastasia. Un libro y una nota. Arrastasa. Eres una zorra chismosa. No mientas. Me pones enfermo con tus mentiras. Sé que es tu... Sé que es tu diciendo mentiras sobre mí. Son habladurías y te estaré observando en la taberna. Ay, pobre de... Pobre de mi... Podré tu... Dios, no entiendo nada. Estaré observando en la taberna. Allí podré tu... Mientiendo hacerme parecer estúpido. Tú eres estúpida, maldita bruja. Para... Para o te enseñaré una lección. Tengo... Vale. Vieja carta. No hay un modo fácil de decir esto, así que simplemente lo escribiré. Hemos terminado. Mirando atrás fue error mío. Pensar que tomar una esposa renegada sería algo excitante. Eso dio mucho que hablar a la gente de Carrera Blanca. No puedo contarte cuántos hombres me guiñaron el ojo y me palmearon la espalda. Será una salvaje, decían. No me importaría un poco de puta renegada. Y por mucho que me gustaría culparles, tengo que cargar toda la culpa directamente a tus pies. Coqueteas descaradamente delante mío. He oído como hablas con los hombres y mujeres por igual. Solo puedo imaginarme donde desapareces por la noche. Toma este amuleto de Mara que me viste y márchate tan lejos de Carrera Blanca como puedas. Te quise una vez, Samuel. Bueno, esto cada vez hay más embrollos por aquí. Vale, en la siguiente casa ya no quedan más que dos, creo. Una es esta de Yesol. Oración de Yesol. ¿A quién puede interesar? Si estás leyendo esto, he pasado de este mundo al abrazo amoroso de Mara. No tengo más que una poca posesión y escasas que regalar, pero las lego al pobre viejo Duli. Mi última petición es que se le permita vivir en mi casa y que las personas de aquí lo encuentren en sus corazones para cuidarlo. Es un hombre dulce con una alma cándida, Yesol. Vale, aquí está Mara. Bueno, pues esto. Y aquí tenemos un templo de Mara. Esto es la caña de España, chavales. Y aquí tenemos un templo de Mara. Y aquí tenemos un templo de Mara. Y aquí tenemos un templo de Mara. No sé dónde estará. Esperemos que no esté perdida. Un saludo para todos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.